Querido señor Bulling, por tu culpa tengo miedo de salir a la calle sola. Se ríen de mí todo el rato. Me miran raro. No me siento segura con la gente de mi alrededor. Ya no puedo dar un paso sin que alguien me pegue o me insulte. Todos los días llevo a mi casa sin ganas de hacer nada. Solo quiero quedarme allí, encerrada. Ojalá encontrar a alguien que me ayude a superarlo. Hay personas que me han ayudado a superarte. Soy más fuerte que tú. Esta vez no me vas a parar. Llevo meses callada, aguantándome todo esto para mí. Ni un día más voy a estarlo. No te tengo miedo. Sé que puedo contigo y con los que lo ven y no tienen nada de valentía para contarlo. Me costará, lo sé. Pero soy valiente, porque tú, señor Bulling, hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú. Y te aseguro que no te gustará. Así que, todos saltemos la voz y hablemos. No nos quedemos callados. No tengamos miedo. Hagamos que esto acabe de una vez. Si ves a alguien en esta situación, no seas cobarde. Ayúdalo. No dudes en acercarte a él y demostrarle que no estás solo. Hay gente que le apoya. Bulling. No vas a estar más presente. Ni en mí, ni en nadie. No te gustó. 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 Gracias.